¿Qué onda, mi hermano? Bien, ¿y tú cómo estás, mi hermano? Qué gusto verte. Difícil tema, ¿no? La gente te odia ya. Dice que estás caduco, que eres nefasto, que eres poco original, que eres antipático. O sea, todas esas cosas que Shaggy te hacía relucir, porque Shaggy era muy bueno. A ti te han ido, Shaggy, Shaggy un gran personaje de la televisión. Ah, Víctor, Víctor, mi amigo Víctor de ley. Es que no le gusta que le digan así, ya me quedan. Ah, es que está muy elevado. Pero aquí lo creamos como Shaggy. ¿Dónde anda Shaggy? Mira, ya estoy en un nivel. ¿Anda en Coca-Cola TV? Creo que sí. ¿No? Ah, ya anda en la radio, ya anda. Ah, mira qué bien, anda en reactor. Oye. Lo suyo, lo suyo siempre fue la música. Sí, sí, sí. A un amigazo del buen Shaggy. Y lo tuyo, lo tuyo siempre fue el baloncesto. No sé qué haces en un probable mundial de fútbol. No sé, pero mira, por lo menos salgo con la gente y le platico cosas y también me siguen odiando. Y te gusta que te cae bien. Me cae bien, me cae bien. Tienes razón todo lo que dices. Y la verdad, no me preocupa caerle bien a la gente. Con todo respeto. Mira, con que tú y yo seamos hermanos, no pasa nada. Sí, aparte, mientras me quiera Chirino, me quiera Gilberto. Ah, ellos no te quieren. Juan Carlos. Yo sí te quiero. No sabes cómo te grillas. Luisito. Oye, mira, acá tengo mi porra. ¡Hugo! ¿Lo ves? ¿Hugo? Es cuestión de sentido común. A ver, ¿por qué creen siempre que le gritan puto a los porteros? Porque es cierto. ¿Por qué hay porteros que llaman Hugo? Entonces, Hugo, ¿no? Malo el portero. Burro. ¿Qué portero se llama Hugo en la Copa del Mundo? En la... ¿El de Francia? Hugo Lloris. Hugo Lloris. O Lloris, o Lloris, como se diga. ¿Cómo se pronuncia? Lloris. Lloris. Tú no sabes lo que es el fundamentalismo, por Dios. Tú no te estudias. Bueno, mi querido Gerardo, el asunto que es un tema delicadón. Ahora, hay dos preguntas a mi modo de entender y rápidamente vamos a ver. Dos preguntas y una sola respuesta. Me caes bien. A mí sí me caes bien. ¿Sí? Igual. Primero. Te faltó algo. Primero. Te faltó algo. Incluso estás guapetón. ¿Ves? ¿Cómo te gustó más? ¿Con el pelo recogido o con el pelo suelto? No, el pelo suelto lo menos. ¿No te gusta el pelo suelto? Es lo que se viene. Es guapetón. ¿Cirino? Es lo que se viene. Es un como metrosexual como que acabamos. De acentímetro. Un metrosexual venido a menos, quiso decir. Un metrosexual de los ateres caduco. Un metrosexual caduco. Ese metrosexual caduco. Odiado. Porque además nací en Argentina. Pero yo no tuve, no pude escoger. O sea, no me quedó otro modo. Pero tú eres argentino. Argentino-Mexicano parece para argentino. No, corteño. ¿Cómo se te quitó el acento argentino? ¿Cómo se te quitó el acento argentino? O sea, qué... Sí, por ejemplo, hay muchos argentinos que están en los medios de comunicación que no se les quita el acento argentino. Saludos al Che Ventura, por ejemplo. ¿Por qué a ti no se te quita? ¿Por qué a ti se te quitó? Bueno, porque yo me he preocupado sinceramente en tratar de mejorar mi dicción, cosa que es importante para la comunicación. No significa que lo he logrado. O sea, tú sabes, sí, has entendido que el castellano tiene ñ y se dice niño, no niño. Es correcto. Por ejemplo. Bueno, oye, no es... Vamos a ver. La gente, a ver, la gente opinó, mi querido Gerardo opinó, sugirió, comentó, no hay tendencia en esto, simplemente la voz del pueblo, el motor de este canal. La voz del pueblo, estas payas. No, no, es algo bonito para mí. Pero es parte del fútbol mexicano. Y no conozco esa frase. Es picardía mexicana. Significa el perro de Miki. Pluto. Bruto. Para mí es una palabra muy común. La afición es la afición. Sacar la motivación que uno tiene. Bruto. Yo sugiero que griten burro. Ya, es como una tradición, por así decirlo. Es un halago para los jugadores, ¿no? Es una ofensa con alegría. No, pues me parece mal. Muy, muy padre, ¿no? Es lo mexicano, es el puro estilo de México. Lo que le gritan es Hugo. Lo que le gritan es burro. Mejor que le griten Pluto. Pues que nadie se enoje porque, pues, al fin estamos de fiesta en todo el mundo, ¿no? Por el mundial. No, muy bien. Muy original. Muy original tu pieza. No, no es una pieza. Es la gente que opina sobre un tema que es delicado. Se supone que teníamos el cuarto real en esto y que la gente mandaba videos. ¿Por qué ya no sale eso? ¿El cuarto real? Ah, sí. No sé. No sé. ¿El premio productor dónde está? ¿Dónde está el teléfono? Se perdieron. ¿Dónde está el teléfono? Como tú no encuentras los videos. Ah, y nada más está atendiendo ahí al baquetón ese. Como tú no encuentras los videos, lo dijiste con el enlace con Rafa. A veces Rafa no escucha bien, ¿verdad? No te responde luego, luego. No, no sabe ni escuchar ni escribir. Bueno, oye, este tema tiene dos preguntas rápidamente, concluyo primero. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Esta situación? No, no está bien. Estamos todos de acuerdo, ¿no? No, no. Está bien. El Chino dice que está bien. No, yo no dije que está bien. No, no, no. Él dice que está mal. Y la otra. ¿Te molesta? Ahí sí viene cada quien, ¿no? A mí no me molesta si me lo diga. A mí me han dicho argentino, regresa a tu país y la frega. Y aquí estoy feliz de la vida, ¿me entiendes?